Hola, hola chicos, bienvenidos nuevamente aquí a Mabu, un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar a cómo ocultar las notificaciones de WhatsApp en tu pantalla de bloqueo. ¿Qué se refiere a esto? Cuando tengas tu dispositivo bloqueado, no quieres que te lleguen notificaciones de WhatsApp, sea cual sea la razón. Si es así, eso es lo que quieres hacer, lo puedes hacer muy fácilmente desde la configuración de la aplicación de WhatsApp. Para ingresar directamente a esa configuración, vas a dirigirte al icono de tu aplicación de WhatsApp y la vas a dejar presionada. Esto sale, o sea, cuando haces esto con cualquier aplicación, te sale este tipo de mini menú. Vas a irte a este circulito con la I, que obviamente es la opción de información de la aplicación. O si no, te vas a ir directamente a configuraciones o ajustes en tu teléfono, vas al apartado de aplicaciones, buscas la de WhatsApp y te ingresa directamente la información. Una vez aquí, vamos a bajar y vamos a irnos al apartado de notificaciones. Estando aquí en el apartado de notificaciones, como nos damos cuenta, está la opción de mostrar notificaciones, destacadas notificaciones, etc. Nosotros vamos a bajar hasta esta que dice notificaciones en la pantalla de bloqueo. Eso obviamente dice que hace que se permitan las notificaciones cuando tu pantalla está bloqueada. Simplemente, ¿qué vamos a hacer nosotros? Deshabilitamos esta opción. Al momento de deseditar esta opción, ya cuando tu dispositivo esté totalmente bloqueado, no te van a aparecer notificaciones de WhatsApp directamente allí. Ahora, si por el defecto tú quieres que te aparezcan, pero que no te aparezca el mensaje de casualidad de WhatsApp, ya eso sí se configura directamente desde ajustes y configuración. Te vas directamente al apartado de notificaciones que está en tu dispositivo. Y aquí tú puedes escoger si quieres notificaciones de aplicaciones y ahí puedes empezar a cambiarlas si quieres que te aparezca el mensaje, si quieres que no te aparezca el mensaje. Puedes personalizarla a tu gusto. Realmente esto es muy fácil y sencillo. Aquí puedes escoger cómo quieres que se vea. Y listo, chicos. De esta manera tan sencilla, ustedes pueden bloquear o personalizar o ocultar las notificaciones de WhatsApp de su teléfono de manera totalmente personalizada. Así que bueno, espero que este corto video tutorial les haya gustado. No olviden suscribirse, darme su like, comentar, compartir y por supuesto activar la campanita de notificaciones para estar al tanto en nuevos videos tutoriales. Chao, chao.